Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día quiero hablarles acerca si tienen restaurantes y no saben qué hacer para el Día de las Madres. Voy a hablar acerca de promociones que pueden usar para aumentar las ventas, sobre todo durante esta situación crítica. Sí, es un día antes del Día de las Madres, es un poco tarde cuando estoy haciendo este video, pero quizás es algo que pueden tener en mente para las otras situaciones. Como les dije, mi nombre es Leo, yo tengo una agencia de mercadeo digital y trabajo la mayor parte con restaurantes, pero con otros negocios también como HVAC, personas que preparan aire acondicionado, instalan water heaters, personas que hacen caregiving services, personas que tienen pest control, diferentes negocios y diferentes servicios. Más que todo con el servicio de mercadeo digital, asegurando que su presencia online se aumente a través ya sea de su website o anunciando por el internet. Una de las cosas que ha estado funcionando es poniendo paquetes de familia juntos con los negocios con que yo estoy trabajando, ¿verdad? Los que han estado viendo éxito con estos especiales de Día de las Madres, no necesariamente el descuento o un IREM en descuento, sino más que todo poniendo paquetes de familia para el Día de las Madres. Estos paquetes normalmente son grandes, ¿verdad? Puede ser 40, 50, 100 dólares. Y lo beneficioso de eso es que obviamente a la gente le gusta la conveniencia. Sí, aún hay estos días cuando no hay mucho trabajo, ¿verdad? Debido a la pandemia. La gente aún así le gusta la conveniencia. Lo hemos estado viendo con órdenes. El 5 de mayo tenían especiales, sí es un día especial, pero ya ven las conveniencias. Se puso tan ocupado que una de las personas con que trabajo tuvo que dejar de tomar órdenes. Pero si te preparas en adelantado, tienes tu paquete de familias para el Día de las Madres, eso te puede ayudar a poder tener un sistema en orden para así poder tomar lo más posible en órdenes y no tener que decirle a los clientes que no puede ayudarlos, que están muy ocupados. Bueno, si no sabes qué poner, qué tipo de paquetes armar, simplemente tú sabes tu clientela, tú sabes qué le gusta, tú sabes tu menú, tú sabes qué más o menos qué puedes poner juntos. Pero si no, simplemente busca en Google, ¿verdad? Tipo de paquetes familiares para el Día de las Madres y revisa los diferentes restaurantes, los diferentes paquetes que se han puesto si quieres agarrar ideas. Por ejemplo, aquí hay dos websites que tengo aquí, por ejemplo, que Olive Garden o Panda Express o Panera están haciendo diferentes deals y paquetes. Este otro website tiene 19 restaurantes que están abiertos y diferentes cosas que tendrás y especiales. Ahora, lo importante de esto es no solo ponerle especial, lo importante de esto es comunicarse con los clientes de alguna forma. Bueno, preferiblemente tú ya tendrías que haber tenido una forma de cómo contactarte con tus clientes. Por ejemplo, con mis clientes de restaurantes, ¿verdad? Tenemos una base de lista de datos, ya sea por mensajes en las redes sociales o por textos de coleccionada. No tenemos texto, pero es una idea, ¿verdad? Que se puede usar, mandar textos para comunicarse con clientes que se quieran consultar para recibir textos. O incluso personas que quieran recibir correos electrónicos tuyos. Eso sería lo más preferible de ya tener una base de datos. Si no tienes una base de datos, empieza a ver cómo armar tu base de datos desde hoy. No sigas esperando más. La razón por qué es que como en situaciones como esta, cuando depende más de tus clientes, el simple hecho de poder comunicarse con ellos, de alguna forma, se te hace la vida más fácil de dejarles saber qué tipo de especial tienes. Obviamente, comunícate con ellos como personas, ¿verdad? No solamente manda la información de que, oh, tenemos este especial, ven y compra. Comunícate con ellos como personas, como clientes que son tuyos. Si vas a tu restaurante, obviamente te comunicas con ellos de una forma personal. No vas a estar ahí nada más como un robot diciendo, oh, tenemos este especial, este especial. Porque no se crea esa conexión. Que es lo que hace que dure la lealtad de ese cliente. Ok, eso es uno, ¿verdad? Usar cualquier base de datos que ya tenga. Mandar correos para dejarles saber a la gente. Esa es una forma de promocionar y que es, que ha ayudado bastante a los restaurantes con que trabajo. Otra cosa es, obviamente, agregando tu perfil a Google My Business. La razón por qué es que el 90% de personas que buscan algo, usan Google. Y si quieres que tu negocio aparezca, por ejemplo, en el mapa de Google, o en la búsqueda de Google, es recomendable que pongas tu negocio en Google, perdón. Y, bueno, otra cosa que puedes hacer aquí es que ya que abres tu página de Google, puedes poner especiales o eventos o información para poner al día a tus clientes. Y ellos pueden ver esas informaciones. Yelp es otra forma de cómo promover gratis, que qué tipo de cosas, eventos tienes o promociones. Ahorita, sobre todo, con lo de COVID-19, están haciendo free upgrades para los clientes. No tienes que usar los anuncios de ellos. Todavía puedes hacer mucho con la parte gratis. Este cliente, por ejemplo, no usa la parte pagada. Usa la parte gratis. Y aún así podemos ver, verdad, las estadísticas de cuántas personas nos encuentran en Yelp. Sin pagar los anuncios. Entonces, sí puede ser que hay personas que se quejan de que Yelp usa malas tácticas, de que Yelp nos ponen bad reviews. Este negocio no usa anuncios y aún así los reviews siguen midiendo. La mayoría de los reviews son buenos. En las estadísticas, puedes ver en la parte de atrás de Yelp, puedes ver las estadísticas, el número siempre es bastante, verdad, de personas que nos encuentran en Yelp. Y que de ahí nos llaman o visitan nuestro número de teléfono o agarran direcciones. O simplemente visitan las páginas para ver las fotos. Entonces, sí conviene, por lo menos para este negocio y otros que manejo, estar ahí en Yelp y usando la versión gratis. Ahora, como les digo, ahorita en COVID-19 tiene free upgrade. Uno de los free upgrades es poner anuncios como las redes sociales. Te deja poner anuncios de cosas que quieras dejarles saber a tus clientes. Por ejemplo, tenemos el anuncio aquí de especial de Día de las Madres. Y, por supuesto, es Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook, puedes pagar por anuncios, pero abrir tu página de negocio es gratis. Y con tu página de negocio puedes hacer muchas cosas, ya sea poner información, compartir información para que tus clientes la vean. Obviamente, si esa información la puedes compartir a grupos locales o con tus conexiones personales. Y otra cosa que puedes hacer es crear eventos. Los eventos son públicos, personas que se van a buscar en Facebook qué tipo de eventos tienen, sobre todo para ver qué hay en Día de las Madres. Como puedes ver aquí, ¿verdad? Las personas van a encontrar esos eventos. Miras aquí cuántas restaurantes están poniendo especiales para Día de las Madres. Y, como te digo, es conveniente usar esos que son paquetes que puedas vender por adelantado para que sí. Y la razón por qué quieres vender paquetes por adelantado es simplemente porque así se te hace más fácil. Vas a tener más o menos una idea de cuántos paquetes has vendido. Y así se te va a hacer más fácil, ¿verdad? Armar lo que tienes que armar para poder producir esos paquetes que te han ordenado. Así que toma ventaja también de Facebook. Es una forma gratis de hacerlo. Ahora, la forma pagada. Si tienes dinero para poder pagar por anuncios, toma ventaja de eso también. Lo que sí te recomiendo es que preferiblemente, obviamente, ya tengas una... En tu sitio web o en tus redes sociales tengas un código especial para poder monitorear y... Y, este, agarrar información de personas que te visitan porque lo que estamos haciendo ahorita, que trabaja mucho mejor, es simplemente dedicar los anuncios a personas que ya nos conocen, que ya han visitado nuestro sitio web, que ya han visitado nuestras páginas de redes sociales. La razón por qué esas personas ya saben de nosotros, ¿ok? Y es más fácil poder venderles a esas personas, porque ya nos conocen, que simplemente mandar mensajes a cualquier persona y no nos conocen. O sea, si tienes el dinero, sí, usa todo, ¿verdad? Mándale anuncios a personas que no te conocen, mándale anuncios a personas que te conocen. Si el dinero es un poco apretado, es preferible que mande anuncios solo a personas que ya te conocen. Ahora, en orden para mandar anuncios a personas que ya te conocen, esto es algo que ya deberías de haber comenzado hace un tiempo, ¿verdad? Porque toman tiempo para las plataformas que usas para anunciar, ya sea Facebook, Google y otras plataformas, toman tiempo para agarrar esa información, esas estadísticas, de ver qué personas visitan tu sitio web o tus redes sociales. Así que, si es algo que ya has hecho, puedes dedicar los anuncios simplemente a ese grupo de personas que ya te conocen, que es lo que estamos haciendo nosotros. Solo dedicando los anuncios a personas que ya nos conocen. Obviamente, tenemos anuncios a personas que no nos conocen, porque tienen eso en el budget, pero la mayoría va dedicada a personas que ya nos conocen. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen un negocio, algo que estoy haciendo para ayudar a los negocios ahorita en este tiempo es ofreciendo un servicio gratis. Si tienes un restaurante o negocio que no tienes una visibilidad del todo en línea o tu visibilidad es bien baja, puede ser que ya tengas perfiles de estos, pero quieres ayuda a que se optimicen o mejoren para incrementar la visibilidad online. Y digamos que no tiene un website. Lo que estoy haciendo es ayudando a cinco negocios a la vez, pequeños negocios, ya sea a crear estos perfiles o a optimizar esos perfiles. Y si no tienes un sitio web, también estoy regalando un sitio web. Es un sitio web gratis, sencillo, que ofrece Google. Si tú quieres hacerlo solo, tú puedes hacer, pero yo también estoy ayudando haciendo ese sitio web Google. Ese sitio web Google es temporal, obviamente te diría que ya cuando pase todo esto y tengas el capital, puedas invertir en un sitio web un poco mejor, ¿verdad? Para que así puedas controlar la información, porque el sitio web es limitado en lo que puedes hacer, qué información puedes dar. Así que si eso es algo que te interese, nada más, simplemente visita mi sitio web para llamarme, puedes mandarme un texto, llamarme ese número. Puedes mandarme un mensaje a este correo o aquí puedes ver los enlaces a mis redes sociales. Ahora, no puedo trabajar con todos los negocios. Si eres un negocio nuevo, vamos a platicar, a ver cómo te puedo ayudar. No más probable es que si eres un negocio que está comenzando apenas, no te puede ayudar porque necesito información como quiénes son tus clientes, qué tipo de servicios o productos vendes. Información acerca de tu negocio, descripción, ¿verdad? que se necesita. Y otras informaciones que podemos platicar más en detalle. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si conoces a alguien que pueda usar esta información, por favor, compártela. Hasta pronto. Bye.